Aprender es encender el motor de tu imaginación y creatividad. Esto es En Casa y Aprende. Descubre con nosotros historias y conocimientos. ¡Comenzamos! Esto es En Casa y Aprende. ¡Buen día, amiguitos! Hoy aprenderemos sobre un tema de mucho interés. Me refiero a la importancia de cuidar a nuestro líquido vital. ¿Sabes cuál es? ¡Sí! ¡El agua! El agua es un líquido muy importante porque es el principal componente del cuerpo humano. Además, distribuye nutrientes a todo el organismo a través de la sangre, regula la temperatura corporal, ayuda en la digestión, limpia el organismo y elimina toxinas. Y además, mejora el sistema inmunológico. ¿Ahora entiendes cuán importante es el agua? ¡Sí! Ahora comprendo que el agua es muy importante para el bienestar humano, no solo por la ingesta, sino también porque nos ayuda a mantener una higiene impecable y contribuye a cumplir funciones que evitan que nos enfermemos. También debemos tener en cuenta que su mal manejo puede afectar a la salud humana y la calidad de vida. El agua que consumimos a diario es muy importante para nuestro cuerpo y nuestras vidas, pues sin ella no podríamos vivir. Este es uno de los motivos por los que debemos cuidarla y así las futuras generaciones puedan aprovecharla responsablemente. Es importante mencionar que El agua también contribuye a la estabilidad y regulación de los entornos, del medio ambiente y de los organismos que habitan en este. Por lo tanto, se convierte en un factor que determina la supervivencia de la fauna y flora del planeta. No olvides que el agua también interviene en el proceso de fotosíntesis de las plantas, lo que tiene un gran valor dentro de los ecosistemas. ¿En algún momento has pensado en cómo poner límites para darle un buen uso al agua? Y si no lo has hecho, aquí te contamos algunos tips para contribuir con el cuidado del agua. Pon atención. Cierra el grifo cuando te laves los dientes y las manos. Lava las frutas en una fuente y no con el grifo abierto. Usa boquillas ajustables para no desperdiciar el agua. Asegúrate que ningún grifo gotee. Evita ducharte con el grifo abierto. No juegues con el agua. Estos son algunos consejos que diariamente puedes poner en práctica para ayudar a cuidar el agua. Por más sencillas que parezcan, nos ayudarán a evitar la pérdida de nuestro líquido vital. El dato curioso del día de hoy es... Más de la mitad del agua que consumimos la utilizamos en la ducha. Es decir, 190 litros es el uso promedio de agua que utilizamos las personas. Y tan solo el 3% del agua que existe en el planeta es dulce. Es decir, que podemos tomarla o utilizarla para hacer muchas cosas. Como asearnos, que mamá prepare la cena o incluso para beberla. Mientras que el 70% es totalmente salada. Por lo que no podemos consumirla. Es momento de poner en práctica lo que hemos aprendido sobre el líquido vital. ¡Empecemos! Te lo aseguro que está muy fácil. ¿Por qué necesitamos el agua en nuestro cuerpo? El agua es importante para nuestro bienestar y calidad de vida. Porque con ella podemos asearnos, la podemos usar para preparar la comida e incluso para evitar enfermarnos. ¿Podemos vivir sin tener agua? La respuesta es no. Porque el agua es el elemento más importante para la vida. Es de suma importancia para el ser humano, así como para el resto de animales y seres vivos que nos acompañan en el planeta Tierra. ¿Cuánta agua utilizamos en promedio? ¡Muy bien! Al parecer son 190 litros. Y finalmente, ¿qué cosas podemos hacer con el agua? ¡Correcto! Mantener una buena higiene, cocinar, ducharnos, lavar nuestra ropa, acear a nuestros amigos perrunos y más actividades que hacemos diariamente. Recuerda, el 97.5% del agua en la Tierra se encuentra en los océanos y mares de agua salada. Y únicamente el 2.5% es agua dulce. Espero hayas aprendido mientras explicamos sobre este importante tema. Ahora ya sabes que cuidar nuestra agua es cuidarnos a nosotros mismos. Por esta razón, evita hacer desperdicios. No olvides que la clave del éxito es aprender día a día. Nos veremos en una próxima oportunidad. ¡Adiós! Hemos aprendido mucho el día de hoy. ¡Felicidades! Esta es una coproducción de la Carrera de Comunicación de la Universidad Técnica Particular de Loja y Radio UTPL para esta emisora.